Nos estrellamos contra las ventanas Porque cuando nos callamos Nos desgarramos el arma en pedazos No hay día que podamos acercarnos No hay día que podamos abrazarnos Siempre buscando paredes y abismos Para amarnos Porque si nos queremos tanto Nos retamos a muerte a diarios Porque nos arrepentimos Por las manos tan llenas de agravios Somos iguales tú y yo Contraremos en el mismo verso Somos iguales tú y yo Nos queremos pero nos abrimos Somos iguales tú y yo Nos buscamos pero no nos vemos Somos iguales tú y yo Nos extrañamos y aquí estamos Somos iguales tú y yo 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 ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir!